Comisiones Obreras valoró en Ciudad Real el inicio del curso escolar en la provincia. El sindicato valoró positivamente la presencialidad completa, aunque recordó que sigue siendo un curso marcado por la pandemia del COVID, por lo que hay que mantener las medidas sanitarias. Solicitaron a la Consejería de Educación que los contratos a los interinos se hagan desde el primer día y lamentaron que los docentes de refuerzo que estarán en este curso se incorporarán más tarde, porque están vinculados a programas de refuerzo con fondos europeos. Tenemos la improvisación a la que nos tiene acostumbrados generalmente la Administración, destacando que más del 26% de las contrataciones de apoyo que se van a adoptar en la región no van a llegar hasta enero. Y, además, aquí en la provincia unos 400 docentes, entre los que se han adjudicado a jornada completa y jornada parcial, se han incorporado el mismo día que el alumnado, sin tiempo suficiente para preparar y organizar las clases adecuadamente. Además, la insuficiente voluntad para llegar a acuerdos por parte de esta Administración, destacando, entre otros, la necesaria contratación de más docentes para la mejora de la calidad educativa. Y los refuerzos han de llegar en septiembre y no a mitad de curso como se van a realizar. Además de todo esto, la falta de recursos necesarios para cumplir las medidas higiénico-sanitarias para afrontar con garantías este curso, en el que se dan tres circunstancias que hacen que no podamos relajarnos, aunque somos conscientes y valoramos positivamente el elevado índice de vacunación, tanto de alumnado como de personal en los centros educativos. Estas tres circunstancias que hacen que no nos podamos permitir ninguna relajación en este curso son la aparición de nuevas variantes, como la variante Delta, que tiene una capacidad de transmisión mucho mayor, la rebaja por parte del Ministerio de la distancia entre alumnos con respecto al curso pasado, que ha pasado de 1,5 metros al 1,2, y por último, pues que se ha pasado de la semipresencialidad a la presencialidad en todas las etapas y niveles educativos. Y ya por último, los errores y el caos en las adjudicaciones que se han realizado a este inicio de curso, bueno, pues que además han hecho que no se publiquen ni siquiera las vacantes o las plazas antes de hacer la adjudicación, con tiempo suficiente.